Dice adiós tu mano al viento, pero nunca volverá Pero bueno, vamos con esta canción que se me ha pegado toda esta semana Es la canción de la semana para mí, se llama Dice adiós tu mano al viento Un requintillo que lleva en el principio pues, que dice algo así, disfrútenla Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tutoriales Nicho Si te está gustando este video, no dudes en comentar, dar like y por supuesto suscribirte para ver más videos ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!